...que no parece que esto es internet, que esto se llama entelediario.com que es el espacio informativo que todas las mañanas abrimos a las 11 de la mañana desde nuestra redacción que esto no es un plato como usted ha visto, esto es la redacción del Grupo Inter Economía para contarle minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en España y en el mundo según va pasando con la ayuda de nuestros compañeros bueno pues de receta.es, negocios.com, infovaticana, el gato al agua, punto pelota, radio inter, radio inter economía y a partir de este momento, momento especial, perdón por la redundancia para los amigos, Club de Amigos de Inter Economía mi querido jefe, muy buenos días muy buenos días, mi querido José Javier Desparta hoy me ha dicho a todos menos a uno y además he conseguido ya, buenos días a luna y 25 hoy estoy universalmente solidario y fraterno han detenido a Diodoné ya lo he visto, al humorista, bueno humorista con perdón Diodoné siempre ha sido el nombre del espectáculo pero no había más que dar en que había que defender la libertad de expresión por encima de todo andar, entonces se te había olvidado que raro se te había olvidado se les habrá olvidado a los que le han detenido claro no sé, que es rarísimo, es rarísimo eso bueno, en fin, a las cosas de... ¿qué está pasando esta mañana? porque he estado tan absorto en temas de gestión que... vamos a ver, importantes muy pocas cosas es decir, Rajoy sigue en Grecia Pedro Sánchez sigue en Estados Unidos el país está tranquilo Tania sigue en Rivas su mentor Garzón de Izquierda Unida dice que lo que cometió realmente no es corrupción es un error ético un error ético un error ético o es un error o es ético claro, ahí está la cuestión pero si es un error, el error nada tiene que ver con la ética pues sin embargo ahí estamos desde el punto de vista conceptual este chico no acierta no, la cosa es que... vamos a ver, si esto lo hace Bárcenas es corrupción si esto lo hace Tania es un error ético error ético efectivamente bien o es una falta de ética o es un error pero las dos cosas es que no... la... la... el error tiene que ver con el desconocimiento sí tú cometes un error te equivocas el que tiene boca se equivoca el error tiene que ver con la ignorancia la ética está en otra dimensión en el de la voluntad y la acción una infracción ética, por ejemplo infracción pero no ha sido pero no ha sido no ha sido el caso bueno, han detenido perdón, han detenido se ha entregado la policía el belga que vendió las armas a los hermanos Coachín ¿qué me dices? sí y ahora veremos lo que pasa porque en todo este asunto hay que recordar que tenemos tres asesinos todos ellos previamente controlados por la policía uno de ellos condenado a una pena de prisión que no acabo de cumplir porque la administración le sacó fuera otro de ellos funcionario digital en el Ayuntamiento de París y con la protección de Charlie Hebdo levantada por orden del Ministerio del Interior francés en otoño ahora puede encantar la marsellesa ¿pero han detenido a los que han adiestrado han adoctrinado a esos chicos? no, porque no hay que ser islamófobo es que a esos a esos es a los que hay que detener no señor pues no ¿no lo entienden? no lo entienden pues habrá más habrá más chicos dispuestos a comprar armas y matar digo más creo que eres tú que no lo entienden o sea no puede ser islamófobo que no soy islamófobo si tú tomas medidas contra alguien que sea musulmán eres islamófobo no soy islamófobo ya pues ese es el tema en absoluto claro lo que no quiero es que haya alguien tratando de convertir a un chaval joven en un asesino Algarra venga venga vengase Algarra está ahí está ahí en aquella esquina de la red está aquí Javier Algarra nos mira con ahí que me caliento que no que lo que hay que hacer es trincar a los que adoctrinan a los chavales va a ser un micrófono para ti trincar a los que adoctrinan a los chavales en el crimen que corbata más bonita lleva a Javier Algarra Algarra siempre es es que es un hombre elegante por naturaleza por definición muchas gracias caballeros aquí debo esta expresión de júbilo ante mi presencia los de Podemos los de Podemos dicen muy fácil la hidrodiputada de Podemos Lola Sánchez ha dicho en Bruselas que esto de tomar medidas mala cosa porque esto solo va a servir para exacerbar el fanatismo y el fascismo y que la segunda guerra mundial empezó así o sea seguimos hablando de Podemos que no no hombre no de islamófobos de islamófobos es que yo estoy empeñado estoy empeñado en que la en que la policía y los cuerpos de seguridad detengan a los que adoctrinan a los chavales en el odio y en el crimen lo que pasa es que ¿dónde se pone la línea divisoria entre lo que es un hombre que en una mezquita enseña el islam de una manera correcta y aquel otro que hace la interpretación salvaje extemporánea y que se dedica a reclutar a gente que va a lanzar con violencia hacia el mundo occidental no sé yo creo que está perfectamente que hay una línea clarísima entre predicar el odio la violencia y el asesinato y predicar el amor a Dios el amor a Allah o el cumplimiento de unas normas de toda la religión pero es que es lógico es decir ¿por qué están prohibidos los partidos nazis? ¿qué son los partidos nazis? son unos señores que cogen además a gente joven les inculcan el odio racial el odio étnico la superioridad tal y además a todos los demás unos desgraciados tenéis que pegarles una paliza o matarles es exactamente lo que hacen en las mezquitas algunos imanes pues esos señores habrá que cogerles y meterles en la cárcel pues eso es lo que habría que investigar saber cuáles sí y cuáles no no es que si no bueno usted puede coger al chico que ha cometido el asesinato pero le van a generar otros 10 pasos mañana correcto pero eso habría que buscar un pacto de estado con las autoridades islámicas residentes en España con los imanes que están en España pero no hay estrictamente autoridades si no hay sí hay representantes de los colectivos que viven en España habría que negociar con ellos bueno repuesta en el directo televisivo y sigue el debate entre don Julio Lici y don Javier Algarra sobre esta cuestión del islamismo y dónde está el límite entre predicar el límite enzarzados enzarzados de la vida que es un verdadero problema enzarzados de conocernos enzarzados de conocerle efectivamente en el caso de Alcaeda en Yemen en la península de Arabia ha reivindicado el atentado como cosa suya y ha dicho Alcaeda mismo que fue el máximo dirigente de Alfa Guajiri de Alcaeda el que lo ordenó ordenó hacerlo bueno no yo le estaba proponiendo a don Julio que quizá la solución sería vamos a ver yo no soy partidario de condenar a todo el islam por una parte condenar al todo entonces para llegar al benedicto final de que es lo que está ocurriendo quizá habría que buscar algún tipo de pacto de estado entre las autoridades españolas con aquellos representantes de las comunidades musulmanas en España reunirse y decir a ver señores de qué manera podemos neutralizar las mezquitas en las que se adoctrina a yihadistas el problema Javier con el que se va a encontrar es que no hay una unidad de criterio en la interpretación de las suras del Corán no existe cuando Benedicto XVI en el discurso de Ratisbona habla de la sura 2 256 y explica que hay que combatir y acabar con el infiel que es todo aquel que no comparte la religión islámica pues eso es lo que dice entonces cuando si dice eso como no hay un criterio unificado acerca de cómo interpretar las suras pues habrá que ver quiénes las interpreta de un modo o quiénes las interpreta de otro como usted sabe la palabra yihad tiene dos interpretaciones la que los occidentales damos de manera amplia que es guerra santa que es la que sí es la interpretación violenta de yihad pero me gusta la parte de yihad como esfuerzo del musulmán por ser un buen creyente y seguidor de la doctrina de su religión si realmente cualquier imán interpretase yihad como ese esfuerzo pues sería exactamente igual que el esfuerzo de un católico evidente que procura ser fiel a los mandamientos de su religión a sus principios doctrinales pero claro si nos vamos con ese otro imán que interpreta yihad como guerra santa es el llamamiento a fijar la violencia en contra de otras religiones ya estamos perdidos ya tenemos un problema entonces muy bien no estamos hablando de un problema muy serio de terrorismo internacional no estamos hablando de por ejemplo ahora las comunidades musulmanas en España o en Europa se pueden sentir amenazadas por personas que quieran buscar venganza contra ellos muy bien pues cojamos a los líderes de las comunidades musulmanas sentémosles en una mesa y digamos señores de que manera podemos aclarar esto ayuden ustedes a limitar el yihadismo y la radicalización en sus propias filas yo creo que es la única manera y sin diálogo no hay posibilidad de arreglarlo esto si porque ellos están aquí nos pongamos como nos pongamos se dicen que en Cataluña hay 600.000 musulmanes cada vez hay más mezquitas en Cataluña hay gente rezando en las calles mirando hacia la meca en las calles de Cataluña Javier Sudán 1985 el doctor de la ley Mahmoud Mohamed Taha un hombre santo por cierto santo para ellos para los musulmanes e inteligentísimo propone una argumentación desde el punto de vista lógico y inatacable de interpretación histórica del Corán y de los hadices y de los textos y de los textos de la vida de Mahoma de tal forma que cosas como por ejemplo aquello de ir al infiel donde esté y matarlo y tal se ha puesto en el contexto histórico este hombre es denunciado por los hermanos musulmanes condenado a muerte y ejecutado claro es que el problema es que el fundamentalismo islámico sostiene unas posiciones que desde la ortodoxia pura del islam son irrebatibles y como nadie está autorizado José Javier mi pregunta es ¿existen otros musulmanes que no son partidarios pero absolutamente sí claro pues entonces habrá que trabajar en colaborar con esa población con aquellos musulmanes que no son partidarios 100% de acuerdo y llegar a la situación en la que sean los musulmanes el presidente de la comisión islámica de España que ha hecho unas declaraciones llenas de buen sentido estos días quienes delaten aquellos de entre los suyos que son asesinos en potencia o en acto y por tanto pongan el acatamiento al orden jurídico del país en el que están por encima de la solidaridad de fe pero parece que ese paso no pueden darlo sin traicionar a su propia fe yo tengo amigos musulmanes cuya religión está en el Corán que no están a favor de la violencia en absoluto que están a favor de la conveniencia tengo amigos palestinos que no están en absoluto a favor de jamás ni de al-fatá y que les encantaría la convivencia con el pueblo hebreo muy bien pues si existen personas de esas características y si esto habrá que hablar con estos colectivos y a lo mejor habrá que hablar diferenciando dos colectivos distintos el de los musulmanes no radicales y el de los irradicales y los irradicales que buscan la violencia el crimen y el terror y legalizarlos en nuestros países pero dando perfecta cabida a aquellos otros que si quieran convivir porque no son culpables pero Javier nadie está diciendo si pero usted sabe don Julio que eso de inmediato genera radicalización bueno si pero no aquí en un debate en esta casa no se parte del respeto completo a todas las opiniones a todos los credos por eso anoche en el gato tuvimos invitado al portavoz de la conferencia para africana ya pero me refiero a aquellos musulmanes que ahora se sienten amenazados pero que el debate entre nosotros no es ese lógico el debate es estamos haciendo lo posible desde un punto de vista policial desde un punto de vista de prevención del asesinato para identificar a todas aquellas personas que están inoculando la doctrina del crimen del terror y del odio en los jóvenes aquí dentro de España punto seguramente todo lo demás que se está planteando es decir el tema del control de los vuelos el tema de que hoy leía que quieren que sea delito el irse a un país a implicarse en la el hecho de viajar al país para enrolarte con el isismo por ejemplo si es que solo faltaría no es que sea un delito es que vamos es que ese tío ya no lo puede ni vamos no solo no volver si lo trincas tienes que ha ido a matar a un montón usted va para que viaje ese país que a usted no le importa por cierto una derivada inesperada de este asunto es la crisis que ha surgido dentro del mundo judío en el Tanyahu hizo unas declaraciones en las que anunciaba que ningún judío vive ahora perdón está libre ahora de riesgo en Europa cosa que fue muy comentada y de algún modo venía a invitar a los judíos a volver a Israel Barenboim el famoso director de orquesta acaba de hacer unas declaraciones en las que dice que eso que dice Netanyahu es antisemita literalmente antisemita con lo cual estamos ya bueno por este problema global que lo que demuestra entre otras cosas es que nadie está en condiciones de pensar en el problema mire yo solamente le digo una cosa en el mismo instante que se supo que un terrorista islámico había entrado en un supermercado kosher y estaba un equipo del Mossad embarcando en un avión dispuesto a ir a rescatar a sus compatriotas que envidia por lo menos yo os diré claro que sentiéndose amenazados en todo el mundo de inmediato tenía un equipo dispuesto a ir a salvar a los suyos pues mire que quiere que le diga los occidentales en general hemos de tener un poco ese concepto igual que envidiamos tanto a los Estados Unidos cuando de inmediato tienen un rehén y mandan a los marines a rescatarle o Francia en la época de Sarcosic que no le temblaba el pulso a la hora de mandar a sus equipos de unidades especiales para rescatar a los franceses amenazados en el mundo y tanto que nos dábamos a los españoles que mal defendíamos a nuestros barcos frente a la piratería en Somalia bueno pues yo creo que ha llegado un momento que el occidente tiene que empezar a defender lo suyo ¿cómo? insisto desde el diálogo pero por supuesto a través de una como siempre si viz pachen para velum si quieres la paz prepara la guerra por cierto que no se me olvide don José Javier ayer se nos dieron de alta varias personas de Asturias en el Club de Amigos tenemos una audiencia extraordinaria en Asturias extraordinaria hay una razón técnica muy sencilla y es que Asturias está muy cubierta por el cable por la orografía muchísima gente ve la televisión a través del cable y nosotros no hemos dejado de estar allí nunca y por tanto toda la audiencia que hemos tenido siempre en toda España en Asturias es especialmente fiel y leal y entonces quiero saludar muy especialmente a todos nuestros espectadores asturianos de todas las partes de Asturias que son muchísimos es más hemos tenido una propuesta de una empresa de sidra de Asturias para estar en el gato al agua en vez de vino que dejemos de tomar bien una temporada y que pongamos alguna sidra mejoro la propuesta a Javier Algarra mandenle fabada porque ya se va a dar ganas de cenar y la sidra la ponen para este espacio bueno cuando se celebra no es incompatible cuando se celebra el mes de los callos en Madrid nos mandan callos y nosotros ayer se nos dieron de alta varias personas de Asturias en el club de amigos y quiero agradecérselo muy especialmente y pedirles que hoy sean valencianos murcianos que nos están viendo gallegos y por cierto catalanes que para mi es algo muy especial cuando alguien de Barcelona o de San Cugat o de Castel de Feix y para usted que es catalán ya no le quiero ni contar hicimos la encuesta telefónica acerca de quien debía ser candidato del P a la alcaldía de Madrid que planteamos que si Cristina Cifuentes Esperanza Aguirre Sarayas de Santa María recibimos muchísimas llamadas la verdad es que no solemos abrir los teléfonos para hablar gente en el gato ese día lo hicimos tuvimos las centralitas colapsadas recibimos muchísimas llamadas en directo y fue muy satisfactorio recibir muchas de lugares donde se nos ve a través de cable puesto que en TdT recibimos llamadas de León de Canarias aunque sabemos que estamos a punto ya de cerrar recuerdos también con Canarias y que se nos vea en TdT hay mucha gente en Canarias que nos sigue a través del cable a través de internet bueno en Baleares ya han abierto en todo Baleares desde Baleares nos están viendo ya hace dos semanas ya les mandamos un saludo desde el gato habitualmente a todos los seguidores de Sesillas por supuesto además debemos tener mucho seguimiento en Baleares porque saben que en el gato tocamos muy habitualmente temas relacionados con las Islas Baleares porque es por el círculo balear hablamos muy habitualmente con Jorge Campos con Jorge Campos y tomamos temas de interés pues saludo entonces a todos los de Asturias por supuesto y animaros a que desde todos los lugares nos sigan que hay maneras de verlos claro que sí bueno y cada vez más y cada vez esto de la televisión va a ser más un pues un contenido ¿no? que puede ir por distintos grifos aparte el mercado está cambiando mucho es decir el tema de la TTT si dejo tiene un futuro también limitado que por cierto está teniendo un éxito realmente importante punto pelota Alonso Caparrós está haciendo un programa con un tirón enorme Alonso tiene muchísimas gracias haciéndolo ya tenemos a Kelme patrocinando el programa que es una yo creo que la marca la única marca española sería ya que queda de ropa deportiva de zapatillas bueno estamos ahí con muchas cosas ¿no? más novedades del día aparte de la cuestión de frente de cárceles de ETA que lo que ha desencadenado es una reacción unánime de la izquierda a Berchale y a la que se ha sumado el PNV para denunciar al gobierno por hacer esto el PNV fundamentalmente denuncia electoralismo por el PP bueno lo del electoralismo este año me temo que va a ser cualquier cosa va a ver además el electoralismo es existir dice Rajoy que España ha crecido en 1,4% el año pasado dice Guindos que ya estamos en condiciones de bajar los impuestos que bien que bien una gran noticia hombre ojalá dice la Fiscalía que lo de Esperanza Aguirre fue falta no delito es muy importante no pero es muy importante como precedente o sea que ya saben ustedes lo que pueden hacer cuando un policía municipal les dé el alto eso es solo una faltita cuando la persona que le pare en la moto pueda apelar hasta luego Majetes hasta luego Alonso que estamos hablando de ti del éxito del éxito baja un poco baja un poco si si claro baja un poco del éxito de punto pelota está siéndolo verdad bueno caray yo siempre siéntate aquí anda qué honor qué honor es verdad que es un honor siempre que pasa para escabullirse no no se ha notado lo que más me gusta de punto pelota sabes que es Julio que todavía tiene mucho que crecer hombre que se le ve sabes que todavía tiene sabes que lo que dices como es que todavía tiene proyección como veis está jugando y dice puede ganar mucho muchísimo sí 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 y Matamoros tiene un tironazo eh Matamoros lo que tiene es un instinto televisivo es brutal y además entiende mucho de fútbol sí sí pero Chávez oye estás haciendo una cosa que se llama furor puro furor pero lo haces con las empresas y cuenta un poco qué es eso qué hacéis además me parece que anoche hicisteis algo o no anoche hicimos uno anoche hicimos uno en la 3 media café y aparte es una cosa Julio que ya te vengo diciendo que me interesa que hagamos que hagamos juntos pero bueno pero estamos haciendo el furor que hacía en Antena 3 antiguamente pues luego se ha adaptado para llevarlo a salas para clientes particulares para eventos para etc pues aquí ya saben ustedes Alonso Caparros Alonso Caparros si entra en mi Facebook ahí tienen toda la información y tienes un mail donde pueden conectar contigo ¿no? un correo Facebook Alonso Caparros ahí tienen el mensaje y si hay que ir para eventos convenciones de clientes para despedidas de soltera para bodas o simplemente pues ahí lo tenemos vamos a hacer ahora en teatro que bueno con peñas del Atlético de Madrid anda que bueno eso va a ser un reúno que bueno eso ha sido cosa de Fuster Fuster es un roje blanco en fin una cosa terrible bueno antes de que me vaya ¿porra para mañana? ¿va a remontar o no? si si el Madrid mañana remonta si si remonta si digo que el Madrid quedó mal con Fuster si digo que el Atlético quedó mal con Guillermo Moreno empate 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 no pero usted está diciendo lo que va a ocurrir o lo que a usted le gustaría que ocurriera yo he dicho lo que va a ocurrir yo he dicho lo que a mí me gustaría que ocurriera es que hay que de verdad hay que afinar mucho especialmente estando Fuster allí viéndonos Fuster es un tipo peligroso claro además siempre está mirado para esto que no pero siempre los ojos de Fuster siempre están claros y escuchando está atento al más mínimo gesto lo que ocurra puede ocurrir es irrelevante en comparación con que luego tengo que soportar a estos dos señores miren que viene Fuster viene Fuster Dios mío ¿ves como tiene oídos? viene Fuster si 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 ha pasado el peligro la chica ceutía está que en Turquía ha devuelto porque se había marchado con los yihadistas perdóname te tienes que ir estás preparando lo de punto pelota Julio gracias por el cable fue del puro y pararme más que me encanta lo de parar aquí eres un fenómeno hasta luego hasta luego un fenómeno paranormal bueno una chica de 18 años de Ceuta que desapareció de su casa que resulta que se había marchado con los yihadistas a Irak en Turquía la han detenido y la han devuelto a España sabemos ahora que esta chica había mandado mensajes de auxilio a un familiar al poco de llegar a Turquía lo acaban de contar fuentes de la investigación a Europa Press bueno que más hemos resuelto lo de la hepatitis C ya tenemos dinero para pagar la hepatitis C que va o sea seguimos pagando lo que no hay que pagar Teresa Romero acaba de reconocer en tribunales que no informó al médico de guardia de que había estado en contacto con pacientes de la huela fíjate tú fíjate tú pues nada yo le tengo que abandonarlo porque tenía que anticipar mi presencia y quiero pedirles que llamen al club de amigos 916162464 aquí debajo de su apoyo muchas gracias muchas gracias pero el país de sí no da mucho pero ustedes muchísimo hasta pronto hasta luego voy a llamar a las señoras está María Durán y Beatriz Rojo esperando para hacer aquí un final de fiesta ánimo nunca estuvo lanzarote de damas también servido que le decían bien bueno genial le he contado de la chica esta de Ceuta historia esto demuestra que en buena medida el problema es un problema interno del islam más que las principales víctimas del islamismo son musulmanes no solo porque efectivamente el número de atentados islamistas el número de víctimas perdón se cobran en Irak o en Nigeria sean todos seres musulmanes no no es que es el propio el que tiene un problema serio con esta gente pero claro por eso ellos son fundamentalmente quienes tienen que resolverlo bueno nos quedan muy poquitos minutos para acabar y yo querría que me alegarais la vida y no al estilo de de Clint Eastwood en las películas aquellas de ¿cómo se llamaba? ¿Calahan? el detective hombre clásico de por dios del cine no tengo ni idea yo no había nacido ¿cómo se llama el personaje del que hace Clint Eastwood cuando hace de policía duro con la pistola? Harry el sucio ¿no? Harry el sucio Harry el sucio ¿cómo le han llamado? ¿pero son los detectives? sí es detective de la policía no se está sacando el lío era de vaqueros no ese es otro ese es del buen fe y el malo bueno hay una noticia de última hora exclusiva que nos acaba de contar Gonzalo Vance que nos ha dado una exclusiva pues no te fíes si es de Gonzalo Vance no te fíes Cristiano Ronaldo habría roto con Irina Shaik ya ¿y esto qué quiere decir? ¿cómo que qué quiere decir? bueno pues te hemos dado una buena noticia Irina está libre ¿cómo que una buena noticia? Irina está libre ¿para quién? ¿para cualquiera de los dos? para todos para todos los hombres del mundo que es espectacular ¿y Cristiano para todas las chicas o cómo? bueno es que Cristiano no nos gusta no está muy bien pero así sin más no está bien dice Fuster que tiene una ambición desmedida no es que no es que no tendría que estar Fuster pero es que no se va a poder no yo creo que no usted ¿voy a venir un momentito? Cristiano Ronaldo rompe con Irina 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 Shaik habrían roto habrían roto porque ella no ha ido que es que estamos hablando de Cristiano Ronaldo que hay una última hora exclusiva que es que Cristiano Ronaldo podría haber roto con Irina Shaik lógico no me extraña nada es que otro día en la bacala del Balón de Oro hace dos días Cristiano Ronaldo dijo mencionó a su madre mencionó a su hijo mencionó a sus amigos a su respetante a su perro a todo Dios menos que Irina Shaik es decir que entonces a lo mejor en el Balón de Oro ya habían roto claro lo estábamos viendo y le dijimos que este hombre ha cortado ha cortado justo romper con la única que trabaja mucho y no vive a su costa de toda esa familia que es una plaga hombre justo Cristiano Ronaldo puede tener básicamente al 90% pero Ronaldo no te creas no 90% Fuster Ronaldo que según tú tiene una ambición desmedida es muy difícil encontrar a una supermodelo mejor que Irina Shaik o sea no hay tantas que nos guste más no conozco su cerebro ella es estupenda por eso digo que tiene que haber más como ella no te estamos viendo muy interesados en este tema no le está interesando nada que en Zaragoza la policía ha detenido a tres personas con drogas bocadillos de chorizo bocadillos de chorizo bueno eso era en el plano futbolístico deportivo pero Fran Rivera ¿le ubicas? Fran Rivera ¿estás toleada? sí tolea ha vuelto a tolear se casó con la hija de la duquesa de Alba ahí estamos ya no está casado con ella ahora está casado con Lourdes Montes que es una sevillana diseñadora muy guapa y están embarazados es una exclusiva de Ola los dos los dos a ver se veía venir porque ayer publicó en su web unas declaraciones de Cibi Montes la hermana de Lourdes diciendo que qué ganas tenía de tener un sobrino y tal y yo dije lo que pasa es que se va a llevar muchos años porque claro Fran tiene ya un hijo con Eugenia una hija que se llama Cayetana que es ya mayorcísima tendrá 17 años o por ahí o sea que se va a llevar muchos años un poco de pena bueno mira así pueden hacer confidencias la hija y la madrastra la hija y la madrastra qué lío te estás haciendo claro vamos a ver este se va está casado con otra con la que va a tener una niña un niño o los de acuerdo y trae a su vez una hija ya mayor que puede perfectar hacer confidencias de hermanas ah con la ah dices de no claro no con la niña aparte de que la puedes comprar de Oper para cuidar con Lourdes si no si con Lourdes son amiguisimas claro si es que esta gente son amiguisimas qué gente esta gente es estupenda Japón el presupuesto de defensa más alto de su historia recién aprobado Japón, China las islas el gas todo eso vale que sepa usted que va por ahí que va por ahí a ver si te interesa más el siguiente tema seguimos hablando de la familia de la Luquesa de Alba ah y la familia de Telerín se acorde usted vamos a la cama que hay que descansar se ha muerto el creador José Luis Moro no 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 que es un homenaje que quería hacer porque vosotras sois jovencísimas habéis nacido ya con el muro de Berlín que ha ido no lo he visto eso vamos a no lo he visto yo yo no dos meses antes del muro de Berlín pues el mismo Jaime Silvestre nada de eso es el de la Ruperta del 1-2-3 pues se ha muerto en fin en paz descanse era un señoría mayor pero fue el primer gran talento de la cosa de mi soberano en España Esparza tú sabes quién es Alfonso X el viudo sí Alfonso X el sabio hijo de Fernando III el santo Alfonso X con el acento sí hombre el melena es este de la duquesa de Alba el marido de la duquesa de Alba que se casó por amor puro y duro que él decía que estaba en amoral en las que renunciaba a todo pues se ha confirmado uno de los hijos de la duquesa de Alba Fernando Martínez de Irujo que sí que ha pedido una pensión y va a tener una pensión de 6.000 euros eso se decía pero Fernando no ha ido de acuerdo ¿en algo empece eso el hecho de que se casara por amor? totalmente porque él dijo que se casaba por amor y que renunciaba a cualquier herencia a cualquier pensión o a cualquier cosa y en cuanto no estoy de acuerdo contigo yo me caso por amor pero enviudo por pensión no, no, no si a mí que enviude y que pero si tú has renunciado a todo para casarte porque es la condición que los hijos le pusieron a la madre para que se casara con él ella le dio un dinerito le compró una casa en Sanlúcar o sea que ya perdona ya hizo negocio con el matrimonio ya hizo negocio más el dinero que le haya dado más el dinero que le haya dado la duquesa ahí un poco de tapadillo que seguro que algo le ha dado bueno y ahora encima cuanto más tienen menos da la gente ¿eh? como somos pero vamos a ver si es que es de sus hijos porque este señor se ha casado con la señora ya in extremis casi casi nada vamos en extremis total pues casi casi pues hombre no es como la duquesa roja esa que se casó con la secretaria en artículo mortis pero vamos tampoco te creas tú que es muy distinto efectivamente no lo vamos a ver pero vamos esto perdóname yo entiendo que los hijos tuvieran un disgustazo porque tu madre estaba un poquito catatónica la señora ya hay que decirlo no es que dijeras que estaba estupenda y de repente llega un listo 20 años más joven porque es que no me creo este amor o 30 no me creo este amor no me creo este amor y todo el mundo todos los periodistas decían no es precioso está enamoradísimo no me lo creo no me lo creo que estuviera enamoradísimo y además Carmentillo metió ayer la pata y dijo que era mentira que alcanza no quería ni pensión ni una casa la pensión era voluntad de ella que no que no que no vamos a ver si claro se la ha dejado en el testamento a la duquesa no a él no en el testamento a la duquesa le ha dejado bastante más de lo que se suponía que le iba a dejar que se suponía que no le iba a dejar nada entonces los hijos para conseguir que renuncie a lo que le correspondería por ley por ser su marido porque él puede reclamar de que firmó unas capitulaciones en las que se suponía que no iba a tener nada bueno pues ahora podría reclamar entonces los hijos han dicho pues mira prefiero pagarle 6.000 euritos de pensión antes que meternos en juicios que consiga mucho más etcétera ya está muy bien 6.000 euritos como si fuese una pensión de nada no pero para el dinero que tiene la familia de Alba y a lo mejor le correspondería mucho más pero bueno pues él preferirá decir más vale pájaro en mano yo tengo mis 6.000 euritos de aquí a que me muera como le está interesando esto a todo el mundo yo creo que no tengo de dónde está el pecado sinceramente a todo el mundo le está interesando pero Esparza es que no entiendo que no lo veas así porque me parece una inmoralidad que este señor se casara con la pobre duquesa de Alba que estaba gaga ah pues pero es otro problema no porque yo entiendo que los hijos tengan un disgustazo porque este era un cazafortunas hombre ¿cuántas fortunas antes había cazado? bueno pues ninguna pero esa no le había salido bien no le había salido bien pero cazar esta perdona dio un bingo dio un bingo porque casarse con esta señora que era tan mayor y que estaba tan mal hombre el baile que se marcó la duquesa en su hogar nos hizo sospechar aún con una promesa de una pensión de que bien del todo no estaba bueno pero Jaime no es Alfonso Díez esto es como lo de la proposición indecente la película esa ya de Jaime no es Alfonso Díez a lo mejor pues tiene otros principios mucho mejores seguramente mucho más elevados que los de Alfonso Díez que era un interesado y ahora ha quedado como ha quedado demostrado como ha quedado demostrado como ha quedado demostrado que 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 porque se suponía que él no quería nada bueno pues ahora ya quiere ahora ya quiere no que falta de caridad la tuya con los hijos eso no es amor puro y duro eso no es amor eso es interés y ahora se está viendo y todos los periodistas esos que decían no Alfonso Díez no quiere nada pues ahora tendrán que decir oye pues algo quiere algo quiere 6.000 euros al mes en concreto 6.000 euros al mes nada implacables Príncipe Harry y se ha deshecho las gallinas encima que me parece lo que peor Alfonso Díez ¿de qué gallinas? tenía unas gallinitas en el palacio de la duquesa de Alba porque le divertía mucho cuidarlas y ahora se muere la duquesa se va y reparte las gallinas por ahí no las quería tanto no nos gusta nada eran para dar el pego a las gallinas pobres gallinas como las ovejitas de Carmen Sevilla ¿se acuerda usted? pero ella las cuidaba ah para absoluto hombre Carmen Sevilla pero vamos ideal era con las bueno el Príncipe Harry que siempre tiene unas novias como muy rubias cortadas por el mismo patrón no ya no más ahora tiene una top model alemana que se llama Anastasia Pleuka y que se parece Anastasia Pleuka que se parece a Megan Fox así muy morena con unas cejas muy anjas y la conoció en los seminatos árabes en una carrera de Fórmula 1 ahí ya hemos descubierto que los vestidos de crecida no los ha diseñado ella son de Mulberry entonces ya no nos explicamos nada de por qué hay dos días seguidos con el mismo vestido en distinto color bueno que barbaridad esparza que se acaba ya cuánto nos queda Jaime 40 segundos bueno y que nervios ya es si ha quedado estoy intrigado con lo de Alfonso Díaz pues mañana más porque Patricio Rojo y María Durán volverán a la carga para despellejar pero escúchame que no hay que despellejarle que es la realidad este señor decía que estaba enamoradísimo y que no quería nada y se ha demostrado cuando se ha muerto la pobre señora la pobre duquesa que sí quería algo que falta de misericordia y entonces se demuestra que no la quería que es lo que hemos dicho María y yo siempre ya está ay bueno rumor de la redacción que Cristiano Ronaldo deja a su novia mañana a las 11 de la mañana aquí Intereconomía Televisión intereconomia.tv vega.es más información hasta mañana que no hay que decir